¿Qué haces? Te están mojando Refugiándote de la lluvia ¿Qué haces ahí? ¿Qué? ¿Qué? Que es un día muy malo Me están mojando Está un pajarito mojado No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hola Baja, baja, abajo, abajo, abajo Abajo te doy algo Si bajas abajo Te doy algo Vaya día más malo ¿Qué ha salido? ¿Has venido a visitarme? Vaya día más malo Mira qué mojadito que estás ¿Qué haces? ¿Qué comes? ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué bicho te estás comiendo? Venga, vamos Baja, abajo ¿Qué te estás comiendo? Es eso caca Alguna caca que estás comiendo Pero sí que es eso Que te comes ¿Pero qué es eso, hombre? Baja, baja, baja Abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Venga Vamos Abajo Pero Paquito Está lloviendo Está lloviendo, hombre No andes de parrandeo Mira cómo te has puesto Parece un pollo mojado ¿Eh? Pero Paquito, Paquito Cuando llueve hay que refugiarse y que metes en casa Con el frío que hace Con el frío que hace Y la lluvia Es que es para tu casa, hombre ¿Qué no tienes casa tú? Menos mal que te he puesto el colo aquí Paquito, Paquito Que frío pasas ¿Eh? Estás como un pollo mojado Mira qué feo estás Hombre Hombre de Dios Menos mal que te he traído un poco de uva, ¿eh? Pa' alegrarte el día Toma un poquito ¡Hala! El hombre de Dios No estés por ahí de parrandeo Mira cómo te has puesto Que las juergas no son buenas ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios!